Primero, buenos días a todos y a todas por vuestra asistencia. Es un placer teneros, como siempre, aquí. Agradecer la presencia del Partido Socialista, quien encabeza la lista a estas elecciones, a la Junta de Andalucía, Isabel Ambrosio, que viene a explicarnos cuál es su programa. Nosotros también tenemos una serie de propuestas para todos los partidos que se van a presentar a estas elecciones y le vamos a hacer paso de ellas. Supongo que debatiremos sobre algunas cuestiones en este encuentro. En fin, en definitiva, las propuestas nuestras están claras y nosotros, evidentemente, apoyaremos de alguna forma a quien también apoya nuestras propuestas. Propuestas en el ámbito social, propuestas en el ámbito de cambio de modelo productivo en Andalucía, propuestas en defensa de la mujer, en defensa de los jóvenes. En definitiva, una serie de propuestas que es un documento de 22 páginas donde van argumentadas y van expuestas el porqué desde UGT pedimos eso. Hay una cuestión clara. En elecciones todo el mundo se pregunta quién los sindicatos, en este caso UGT, por quién apuesta o quién no deja de apostar. Yo voy a decirlo claro y lo he expresado en varias ocasiones. UGT es un sindicato plural donde hay todo tipo de afiliación política. No podemos definirnos exclusivamente por ningún partido, pero sí hay una ideología clara dentro de este sindicato y esa ideología clara es progresista. No vamos a apostar en ningún momento por quien quiere cargarse las pensiones, privatizándolas, porque lo ha dicho a boca llena, por quien quiere cargarse el sistema público de salud, porque lo ha dicho a boca llena, cosa que perjudicaría a la ciudadanía en general, porque entonces quien no tuviese dinero pues está abocado a cuidarse como pueda o a morirse. Y desde luego, por política, vamos, lo que tenemos que hacer es decir claramente que basta ya de atacar como se está atacando a los entes públicos de la Junta Andalucía. Estos entes públicos están compuestos de trabajadores, trabajadores que trabajan dignamente, que se juegan la vida. Hablamos del 061, hablamos de los bomberos forestales, hablamos de los que están en la ayuda de dependencia, hablamos de los que están gestionando la PAC en las poblaciones para que puedan los agricultores, con mayor o menor conocimiento, acceder a ellas. Es decir, hacen una labor social tremenda y sin embargo se les tiene puesta en duda. Son 28.000 trabajadores que se les está juzgando de manera bestial. Es decir, decir que van a acabar con chiringuitos que están queriendo decir que estos trabajadores no están allí de forma no solo legal, sino con todo su derecho. Me parece una absoluta indecencia que desde este sindicato no vamos a permitir bajo ningún concepto, porque hay otra cuestión. Se habla de eliminar a estos entes públicos. Y ahora pregunto yo, ¿se van a eliminar los bomberos forestales? ¿Se va a eliminar el 061? ¿Se van a eliminar esos entes instrumentales, aparte de estos que están haciendo una labor social en esta Andalucía enorme? ¿O es que la Junta Andalucía va a absorber esos servicios de manera pública y de manera que ellos mismos gestionen este servicio de manera directa? Porque no entendemos. Cuando se dice que se va a acabar con una serie de chiringuitos que poco más o menos tirlas, ¿eh? Chorizos. Mire usted, 28.000 trabajadores de Andalucía no son chorizos, son trabajadores. Luego habrá personas puestas directamente por los gobiernos que estén en su momento puestos en puestos de confianza en la dirección de estas empresas. O sea, esos son los que a lo mejor puede decir que tengan una tendencia o un sesgo. Pero los trabajadores no. Yo pido desde aquí, desde UGT, que basta ya de maltratar a esos 28.000 trabajadores que están en las agencias públicas y que están haciendo su trabajo dignamente y con muchísima profesionalidad. Algunos de ellos, como ha pasado en los servicios forestales, perdiendo hasta la vida. Dándolo todo hasta perder la vida. Con lo cual, que se dejen ya de hablar de estas cuestiones y que tomen muy buena nota los trabajadores y trabajadoras que están en las agencias, en los entes instrumentales, de que los están usando de manera demagógica y que corren peligro y un auténtico peligro. Entonces, eso es por lo que nosotros nos vamos a apostar. Y sí vamos a apostar por, como os digo, quien apoye las políticas progresistas que desde este sindicato estamos proponiendo. Políticas, como digo, de mujer. Feminista. Feminista significa igualdad entre hombre y mujer. No supremacía de la mujer sobre el hombre. Hay que dejarlo muy claro que se hace mucha demagogia con esta. Vamos a hablar de despoblación también porque es importante, de brecha digital, de esos mayores que no pueden acceder a una cuestión tan básica como a sus propios dineros porque los bancos se van de allí. Algunas políticas se tendrán que hacer en ese sentido. Vamos a hablar de lo rural y lo rural no es solo la caza porque, dicho de paso, la caza solamente la pone en discusión un pequeño arco de partidos que se proponen para estas elecciones. Los grandes partidos nadie pone en discusión la caza. Así que, pero, de todas formas, la caza no lo es todo. Queremos desde UGT que se hable lo que le duele, lo que le duele al andaluz y a la andaluza, que es lo más cercano, lo de su bolsillo, lo de comer, que tienen problemas con la energía, que tienen problemas de pobreza, que tienen miles de problemas y eso es lo que quieren que se hable y no de otras cuestiones. Así que, desde UGT, exaltamos o pedimos a los partidos políticos que se presentan a estas elecciones que se pongan a hablar de los andaluces y andaluzas y de qué van a hacer con ellos y que dejen de hablar de otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver y, por supuesto, que dejen de poner en duda a los andaluces y a los andaluzas. Si se cree en Andalucía, se cree en los andaluces y andaluzas y no se puede andar machacando a unos andaluces y andaluzas diciendo como que vienen o están en ciertos cheringuitos como si es que su puesto de trabajo no lo tuviesen ganado a pulso y día a día. Solo eso. Gracias. Sí, es verdad que alargamos demasiado la distancia y resulta muy incómoda. Bueno, pues quien tiene que dar las gracias esta mañana es la candidatura del PSOE de Andalucía por Córdoba y su dirección provincial por hacer posible un encuentro de trabajo con la Unión General de Trabajadores. Una casa en la que nos sentimos especialmente cómodos porque compartimos muchísimos de los planteamientos en campaña y fuera de campaña de cómo hay que plantear las políticas para mejorar la calidad de vida de la gran mayoría. Lo que la candidatura y el PSOE de Andalucía viene a plantearle hoy a la Unión General de Trabajadores además de recibir ese documento de trabajo que además me consta que ha sido un documento de trabajo participado y elaborado fundamentalmente para lo que tiene que ver con el futuro que tenemos por delante se presenta y ese futuro en el que se juega mucho Andalucía. También van a coincidir con nosotros que estamos ante un momento histórico para Andalucía. Lo que tenemos por delante no es ni más ni menos que la gestión y a ser posible una gestión más y mejor eficaz de lo que hemos tenido hasta ahora por parte del Gobierno del señor Moreno Bonilla de 25.000 millones de euros desde aquí hasta el año 27. Y eso tiene dos fórmulas. O bien hacer lo que se ha venido haciendo hasta ahora por parte del señor Moreno Bonilla que es devolver el dinero, no tener capacidad de gestión, cuando hablamos de una gestión económica ver como todos y cada uno de los indicadores han hecho posible que Andalucía retroceda. Estamos hablando de una convergencia que a día de hoy está por debajo del 60% de Andalucía con respecto al resto de regiones europeas, algo que no había ocurrido desde hace muchísimos años. Unas cifras de desempleo, por cierto, ante una promesa electoral del señor Moreno Bonilla de que se iban a mejorar el empleo en nuestra comunidad autónoma con la creación de 600.000 puestos de trabajo, una oferta y un compromiso que no ha cumplido y además ya para subrayar no solo que no ha cumplido sino que cuando se ponen herramientas sobre la mesa como en este caso ha sido la reforma laboral que ya hemos visto sus resultados en los tres últimos meses estamos hablando de cifras históricas de la contratación de 20 millones de personas en nuestro país que forman parte hoy de esa población activa o que hayamos reducido por debajo de tres millones de personas las cifras de desempleo pues eso que ha sido posible gracias a la reforma laboral en lo que contó con el no del Partido Popular del señor Feijó y también del señor Moreno Bonilla al igual que contó con un no rotundo la subida del salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones poniéndolas como bien ha dicho Vicente en duda pues ese es el modelo que nos ha venido planteando hasta ahora el señor Moreno Bonilla y su incapacidad en la gestión insisto de un momento histórico como el que vive Andalucía o bien la propuesta que encabeza Juan Espadas y el PSOE de Andalucía donde desde luego ya no sólo por capacidad de gestión sino por creer firmemente que esa gran oportunidad no se puede perder por eso el programa electoral del PSOE de Andalucía para concurrir al gobierno andaluz casi un tercio de esas 203 páginas que contiene se le dedican a la actividad económica y a las medidas en materia de empleo porque en ese programa económico hay fundamentalmente un objetivo fundamental acabar con la precariedad laboral y rebajar a la mitad el desempleo y en ese sentido van a entenderlo ese objetivo no se puede llevar a cabo si no es con la alianza de los agentes económicos y sociales y ahí la Unión General de Trabajadores juega un papel fundamental porque ha sido partícipe ha sido coprotagonista de todos y cada uno de los avances que en esa revolución social y económica que ha vivido Andalucía en los últimos 40 años ha tenido una alianza fundamental insisto con la Unión General de Trabajadores que se ha echado también la responsabilidad de la espalda y que ha tirado para adelante con lo cual hoy vamos a tener la oportunidad de plantearle en primer lugar ese plan de recuperación transformación y resiliencia de Andalucía un plan ambicioso un plan que recoge todos y cada uno de los sectores productivos con los que cuenta Andalucía que tiene medidas también para la provincia de Córdoba muy contundentes y muy concretas y vamos a tener oportunidad también de presentarle en qué consiste esa propuesta que ha hecho Juan Espade que lo ha puesto como una prioridad y es que para acabar con el desempleo y muy especialmente con el desempleo juvenil que tiene la cifra dolorosa de cerca del 44% poner sobre la mesa el blindaje a través de un derecho y reconocido por ley de la primera oportunidad laboral para los jóvenes andaluces así que creo que a partir de de esta mañana y con el conocimiento con más detalle de las cuestiones que tienen que ver con las propuestas con las soluciones a esa Andalucía real de la que hemos hablado de la que se olvidan algunas otras formaciones políticas y que el PSOE de Andalucía y Juan Espadas lo tiene a flor de piel vamos a poner propuestas sobre la mesa y por último el reconocimiento muchas veces a la labor que hacen los agentes económicos y sociales y hoy lo hago en nombre de la Unión General de Trabajadores no se puede quedar solo en palabras esa alianza para trabajar por el presente y por el futuro queremos también desde el PSOE de Andalucía que esté reconocida por una ley que le dé espacio de trabajo y corresponsabilidad a la Unión General de Trabajadores junto al resto de agentes económicos y sociales por eso también la creación de una ley de participación institucional en la que la capacidad para llegar a acuerdos la concertación esa paz social que tanto anhelamos la recoja en primer lugar y como una de las tareas y competencias el presidente de la Junta de Andalucía a partir del 19 de junio que será Juan Espadas cree firmemente en que con grandes acuerdos es posible lograr un mejor desarrollo de cada una de las competencias y en ese sentido insisto agradecer no solo el trabajo que ha hecho la Unión General de Trabajadores de aquí para atrás sino estar convencidas que soy igual de útiles igual de necesarios igual de imprescindibles para el presente y para el futuro que tenemos por delante así que en ese sentido y lo hago en una casa donde creo que además esto tiene mucho buen recibimiento voy a pedir el voto para Juan Espada voy a pedir el voto para la candidatura del PSOE de Andalucía porque en las coincidencias y en las prioridades siempre hemos tenido esa capacidad para ponerla sobre delante Andalucía se juega mucho se juega ese futuro progresista y ahí vamos a ser insistentes en seguir trabajando con quien entiende y quien comparte estos objetivos